Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Lo dejamos por aquí en el capítulo anterior, justo después de hablar con el padre de Zelda, que nos puso al día sobre lo que había ocurrido. Y bueno, llevamos durmiendo 100 años y Zelda lleva esos 100 años luchando contra Ganondorf en el castillo que vemos de fondo. ¿Veis toda esa oscuridad? Es por Ganondorf que está ahí encerrado y está a punto de ser liberado, así que tenemos que hacernos lo más fuertes posible para acabar con Ganondorf. Así que bueno, vamos a continuar y tengo que subir a la cima de esta torre porque al terminar el capítulo anterior me puse a subir y vi que algo brillaba y dije Chequio, estate quieto, no vayas a conseguir algo fuera de cámara y no estaría bien. Así que bueno, lo dejé, pero es que me quedé con ganas de más, es que es un juegazo. La verdad, dan ganas de seguir jugando siempre. Y os quería agradecer también todo el apoyo que le habéis dado al primer capítulo de la serie. De corazón, muchas gracias a todos y a todas. Y vamos a ver con qué nos encontramos en el día de hoy porque ya tenemos parabela, ya podemos planear y eso nos va a venir bastante bien. Tenemos como misión principal llegar hasta Kakariko y encontrar a Impa para que nos guíe en nuestro camino, pero este juego te da mucha libertad para hacer un poco lo que tú quieras. ¿Veis? Esto brillaba y dije, bueno, voy a estarme quieto. Que puede que sea el primer Kolog del juego, ¿no? Vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos. ¡Wow! ¡Me has encontrado! ¿Eh? Pensaba que eras Obab. ¡Menuda sorpresa! ¿De verdad puedes verme? ¡Qué ilusión! Soy un Kolog, una criatura del bosque. Si ves a Obab, ¿podrías darle esto, porfa? Semilla de Kolog. Pequeña nuez que te ha dado un Kolog y que huele de forma peculiar. Si juntas unas cuantas, puede que ocurra algo bueno. A mis amigos y a mí nos gusta ocultarnos en todo tipo de sitios. Si los encuentras, no te olvides de saludarlos. Seguro que se alegran un montón. Y vaya vistas que tenemos, ¿no? Desde aquí lo vemos todo. Hay un montón de torres, las cuales podríamos visitar para desbloquear mapa. Y allí tengo una bestia divina. ¿La veis volando? Vale, pues yo creo que vamos a cruzar el muro que no podíamos cruzar anteriormente. Y casi que es mejor que me teletransporte a esa torre y desde ahí ya volar, ¿no? Bueno, planear. Sí, yo creo que nos va a venir mejor porque así podemos llegar más lejos. Torre de la meseta. Me teletransporto. Mira qué guay desde aquí. Cómo posa Link, ¿eh? Cómo le gusta posar a Link. Hay que ver si es que el que vale, vale. No tiene más. Vamos allá. A ver dónde me tiro. Si veo algún santuario desde aquí... Aunque yo creo que desde aquí no vemos ninguno, ¿eh? Vamos a tener que ir a esta otra torre que no tengamos para ver más cositas. Es más, sí veo allí un santuario al fondo. Podríamos ir y lo hacemos, ¿eh? No me lo voy a pensar dos veces. Vamos para allá. Hay que planear y tener cuidado con la estamina. Porque no tengo mucha estamina y como planeé durante mucho tiempo, si se me acaba, pues... Me voy directo al suelo. Y no quiero darme un buen porrazo, la verdad. Aquí vemos unas cuantas ruinas. No parece haber gran cosa por aquí. Ojo, ¿eh? Hay algo que está girando ahí, encima de la montaña. Esto de viento. Voy a subir. Lo mismo es otro Kolog. Algo hay ahí, ¿eh? Voy a descansar para recuperar estamina. ¡Reino de Hyrule! Y ahora ya que tenemos la parabela, el juego se pone más interesante porque tenemos un montón de libertad. Ojo, ¿qué es esto? Vale, es un minijuego, ¿no? Tengo que disparar. Espérate. Con la flecha buena, ¿no? A esto. Venga, ahí. ¿Dónde está el otro globito? Eran dos. Estate quietecito. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. A la tercera va la vencida. Ah, que hay otro. Pues que lo tengo que hacer rápido. Venga. Era un Kolog, ¿cierto? Aquí está el segundo Kolog. ¡Wow! ¡Me has pillado! Semilla de Kolog. ¡Hasta luego! Este no me da conversación. Vale, pues ya tenemos dos Kolog. Hay un montón de Kolog. La verdad. Repartidos por el mundo. ¡Gelatina! ¿Qué es esto? Gelatina de chuchu. Una sustancia viscosa y temblorosa. Igual que un chuchu. Debido a su naturaleza inestable, cambiará de forma si recibe un estímulo eléctrico de hielo o de fuego. ¡Ojo! ¡Tenemos una presa! Necesito comida, ¿eh? Porque no tengo comida, así que estaría bien. Cazar. No me lo puedo creer. ¡Ya me ha visto! Espérate. Arco, arco, arco. Me pongo el de 14. Equipar. Me lo he cargado. Vale, bien. Ya tengo para comer. ¡Wow! ¡Cuánta carnecita! ¡Dios! Carne buena, ¿eh? Carne buena. Y ese tío es enorme. Vale, tengo un lobito. Venga, comida. La ardilla. Esa ardilla, ¿qué le pasa, tío? Súper rápida. ¡Wow! Le he reventado. Este arco revienta. Casi que... No sé si guardármelo, ¿eh? Para cuando encuentre enemigos ultrapoderosos. Vale. Garrote boco, 6 de fuerza. Y materiales. Importante los materiales. A ver. Yo creo que el arma me la voy a guardar. El arco de 14... Todavía no tengo por qué utilizarlo. Voy a utilizar uno de 4 mismo. Si es que lo reviento. Y menos para cazar animales, ¿sabes? Que con un arco normal me vale. Fruto de árbol. Ahí, comidita. Vale. Tengo que ir a... Tendría que haber marcado dónde estaba el templo. Más comida, más comida. Bueno, ya viene el pesado. Voy a espantar a mi presa. Míralo, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero cómo has llegado ahí? Uf, casi le doy. No llego ya. Ha desaparecido. Caballitos. No los puedo conseguir todavía, ¿no? Ah, qué pena. Bueno, vámonos. Vámonos al templo. Tengo algo de comida. A ver si la cocino. Porque cocinándola, pues, me cura más. Parta de mi camino. Porra, boco. No tengo espacio. Pues ahí se queda. Manzanitas. Esto sí que me lo voy a llevar, ¿eh? A ver. Armas. No, escudo no. Armas. Con el hacha. Ahí está. Todas las manzanitas. Que en cuanto vea una hoguera, las tenemos que asar. Para lo mismo, para que me cure más. ¿Cuántos caballos hay aquí? Cuando necesitamos algún caballito, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Venir aquí. Bueno. A ver si hay algo en estas ruinas. Lo suyo sería llegar hasta la torre. Esa torre que tengo ahí enfrente. Para desbloquear mapa. Ojo, ¿qué es esto? Ah, vale. Que le he dado sin querer, digo. ¿Qué ha pasado? Ahí hay un montón de enemigos azules. ¿Por qué? ¿Habrá un cofre? Tienen un cofre en la cima. Lo intentamos. Ojo. Y luego me puedo subir aquí para con la parabela volar. O la puedo liar. Indirectamente me puedo subir. Y caer encima del cofre, ¿no? Pero estos tíos van a ir subiendo a por mí 100%. Vamos a probar. No perdemos nada. Subiendo escaleras no pierdo estamina. De hecho, mira, se me recupera. Está muy bien. Barril bomba. ¿Si lo puedo lanzar? Oh, qué pena. Si hubiese sido más fuerte. ¿Dónde están? Se han vuelto locos. Vale, yo voy a por el jefe. A por el jefe. Venga. Y me llevo el cofre. Flechas de madera. Pues la voy a liar. Bueno, claro. Con estas flechas no explota el barril. Con la de fuego, sí. No. Tarda en explotar, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tengo que ponerme el martillito. Venga. Sin miedo. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Me ha venido muy arriba, ¿eh? Vamos, chequio. Soy el dios del martillo. Madre mía. Materiales, materiales. Todo esto son materiales. Así que mejor. Matar a todos. Y así luego me hago cosas ultrapoderosas. Venga, aparta. Atontado. ¡Ojo! Los que vienen. Madre de Dios. Vale, me lo he cargado, ¿eh? Bien. Venga, afuera. Una lanza de seis de fuerza. No me caben cosas. ¿Qué armas tengo encima? Tengo muy poquito espacio. Esto de cinco ya lo voy a descartar. Tengo dos hachas. No necesito dos hachas. Vale, me llevo una lanza. Perfecto. ¿Y esto qué es? ¡18! ¡Garrote y boco punzante! ¡Guau, buenísima! Venga, para tu casa también. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Había alguien disparándome flechas por algún lado? Mírale, aquí está. ¡Que te he pillado! Muy bien. Hemos acabado con todo el campamento. Y ahora hay que recoger nuestros materiales. Ahí está. Bueno, que hay otro ahí. Date quieto ya. Con el cuernecito. Recuperamos las flechas. Y me ha salido rentable esto. ¿Esto esconde cosas? No. Me ha salido bastante rentable por el arma de 18, ¿no? 18, tío. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Y ahora vamos a ir directos al santuario. Ese que tenemos al fondo. Pero podría aprovechar a coger este árbol. Que es un manzano. Más manzanas. Me vienen genial. Así que ven. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí. Vamos para allá. Hay otro enemigo ahí. De hecho, varios enemigos. Hay cuatro enemigos. Vamos, dale. ¿Cómo? Está luchando alguien. Vale. Voy a ponerme una flecha... Una flecha explosiva. Y le ayudo. Venga, fuera. ¿Estás bien? Ah, son dos. Vamos. Con el hacha. Este hacha no vale para nada. Si me pego con ella tiene muy poquita fuerza. Con esto mejor. Buena lanza, ¿eh? Otra porra boco punzante. Eso es de 18 también, ¿no? ¿Tengo otra? Ah, vale. Mira, de 12. 12 y 18. Genial. A ver qué me cuentan estos dos. ¿Estáis bien, colegas? Nirmann. A saber lo que hubiera ocurrido si no llegas a aparecer. ¿Te dedicas a esto de manera profesional? Lo digo porque se te ve muy ducho con las armas. En fin, toma esto. Es un regalo. Pan de trigo protector. Este pan hecho con harina de la región de Tavanta es tierno y tiene un aroma intenso. Aumenta un poco la defensa durante 2 minutos 50 segundos. Muchas gracias, Nirmann. Este no es un buen sitio en el que quedarse. Lo digo en serio. ¿Y esto qué es? ¿Otra porra boco? Voy a tirar algún arma. A ver, las armas más débiles. Se me está rompiendo el hacha, ¿eh? Voy a tirar esta de 6. Descartar. ¡Ah, que me estoy quemando! Digo, por... Vale, ya. Me estaba quemando con el arma. Digo, ¿por qué aparece en mi inventario las armas quemándose? Creo que estaban perdiendo vida por estar encima del fuego. ¿Puede ser? Hay que tener cuidado con eso. Vale, la chica, a ver qué me dice. Que a la chica no le he hablado. Tamina. Antes del gran cataclismo, esta zona rebosaba vida, con un constante ir y venir de viajeros y comerciantes. Sin embargo, ahora no es más que un nido de monstruos que actúan como si fueran los amos del lugar. Pero dejando a los monstruos de lado, es un sitio perfecto para buscar tesoros. Y como buenos cazatesoros que somos, no podemos dejar pasar la oportunidad. Igual damos con el premio gordo. Tú tienes pinta de dedicarte también a esto, así que te daré un consejillo. No te acerques al castillo de Irule. Hay unos cacharros enormes llamados guardianes que patrullan por ahí. Como te vean, más te vale que salgas por patas. Los guardianes, tío. Dicen que nadie que se haya topado con un guardián ha vivido para contarlo. Qué mal rollo, ¿verdad? Bueno, basta de cháchara. A buscar tesoros, se ha dicho. Perdón. Qué majetes, la verdad. A ver, ¿y por aquí hay algo escondido o no hay nada? A lo mejor hay algún cofrecito o ve de todas a ver. No parece. Vale, pues vámonos. Nos vamos al santuario. De nada, colega. Date prisa. Está descansando el hombre. Eh, ¿aquí qué hay? Ah, vale. Pensaba que era un arma y era un pájaro. Vamos allá. Santuario de Hakam. Lo activamos con nuestra piedra sheika. Y es el momento de ver qué se esconde por aquí. Un gran poder, santuario de Hakam. Antes de nada voy a curarme. Tengo muy poquita vida. Y no he podido cocinar esto. Bueno, voy a usar las manzanas. Vale, ya estamos full de vida. Y parece bastante interesante este santuario. Aquí tendré que usar lo de paralizar la bola. Así. Era la golpeo, ¿verdad? Vale. Muy bien. Continuamos. Aquí salen un montón, ¿eh? No me da tiempo a cruzar. Pues paralizo. Ahí está. Excelente. Por ahí tengo que pasar. ¡Ujo! Cuidado, ¿eh? Vale. Uno menos. Y otro menos. Esta espada recuerdo que era bastante buena. ¡20 de fuerza! La espada de guardián. Espada bastante endeble que utilizan los mini guardianes. Posee una hoja azulada forjada por medio de tecnología ancestral. Pero parece que se rompe fácilmente, ¿no? Porque pone que es endeble. Es muy poderosa. Pero claro, se me rompe rápido. Engranajes. Y otra espada de guardián. Sí, obviamente voy a cogerla. Voy a tirar... Algún arma débil. Yo creo que la hoja Kolog por ahora no me hace falta. Y aparte lo puedo coger de los árboles. Voy a coger otra espadita de guardián. Y qué guay. Vale. Cofrecito que esconde. ¡Mandoble de la serenidad 50! ¿Qué hablas? ¿Y esta bestia? Asombrosa espada de doble filo forjada con tecnología Sheikha. Se diseñó para los caballeros de Hyrule que no estaban habituados a las espadas de un solo filo. ¡Vaya bestialidad! He tenido que hacer espacio para poder llevarme esta pedazo de espada. Pero no es un problema. Hombre, el mandoble para mí. A ver, ahora con esta bola, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer... Parece que tengo que prender fuego a estas hojas, ¿no? ¿Y cómo prendo fuego? ¿Tengo flechas de fuego? No tengo flechas de fuego. Vale. Necesito... ¿Puedo golpear esto de alguna forma? Vaya, hombre. Se me ha roto. Y tengo algún palo. ¡Hola! ¿Por qué se ha quedado eso así? Todas las bolas ahí juntas. Vale, a ver cómo lo hago esto. Igual algún arma... Que se queme. Esta, por ejemplo. A ver, quémate. Vale. Perfecto. Y ahora la guardo. Vale, bien. Ha funcionado. Buen trabajo. Y otro cofrecito. A ver, voy a descartarme... Vale, tengo un espacio para un arma. Digo, no vaya a ser que sea un arma y no tenga espacio. Espada de caballero. Por 26 de fuerza. Estoy consiguiendo armas ultrapoderosas. Espada que portaban los caballeros de Irule. Pues venga, para el bolsillo. Otra más. Robocitos. ¡Uoh! Cúrate. Cúrate, que vaya golpe me ha dado. Manzanas. Voy a ponerme una arma mejor. Por ejemplo, esta de 20. Vale. Cómo se nota, ¿eh? Le reviento. Y encima esto es lanza de guardián. 10 de fuerza. Pero claro, tiene más distancia que la espada. Por eso tiene menos fuerza. Porque si no, estaría rotísima. Me puedo quitar esto. Descartar. E incluso esto. Descartar. Me pillo las dos lanzas. Y todos los materiales. A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? Vale. Tiene que... pasar alguna bola por aquí, ¿no? Algo tengo que hacer aquí. ¡Ojo! ¡Uf! Esto creo que lo tenía que paralizar. Sí, lo tenía que paralizar. 100%. Y lo he hecho sin... sin paralizar nada. A ver, ¿eso qué es? Aquí tengo que poner mi piedra Seika. Vale. Con esto muevo. Ah, le tengo que dar yo un martillazo. ¡Vamos! Y... ¡Martillazo! Ahora, ahora, ahora. ¡Martillazo! Uno más. Y... ¡Bum! Buenísima. Y ahí tengo el cofrecito. Tengo espacio de armas. No tengo espacio. Voy a quitar el martillo. Descartar. Que aquí todas las armas son... mejores. Núcleo ancestral. Elaborado con un cristal antiguo. Se usaba como fuente de energía en máquinas arcaicas. Y por ello es un objeto digno de estudio hoy en día. Tiene pinta de ser algo interesante. Y bastante codiciado. Ya veremos a ver si... si es así. A ver, cuidado aquí. Tengo que prender fuego. Y esto lo puedo paralizar. Lo mismo que antes. Pero bueno, si paso por aquí no hay problema. Aquí tengo que hacer... Algo. Me pongo encima y ¿qué pasa? Se levanta eso. ¿Y de qué me sirve a mí levantarlo? Para la bola, ¿no? Lo único que se me ocurre aquí... Es quemar un arma y lanzarla. Yo creo que es así, ¿no? Porque como no tengo flechas... La cosa sería hacerlo con una flecha. A ver, esto prende. Vale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, tío. ¿En serio se ha quedado a eso? Y me va a obligar a... quemar otro arma, tío. ¿Esto te aprende fuego? Encima esto no prende. No me lo puedo creer, tío. No tengo más de madera. ¿En serio me la va a liar así, tío? ¿Puedo empujar con... Un arma, otro arma? A ver. He perdido las dos, tío. No me lo puedo creer, tío. Voy a tener que salir a por flechas. ¡Ojo! ¡Oh! Vale, ha funcionado. No, tío, la bola. Ahora. Vale, tengo que paralizar esto. Y ahora la siguiente bola. Ahí lo tenemos. ¡Buen trabajo, chequio! Bueno, he perdido dos armas. Pero hemos conseguido acceder a la siguiente fase. Uno la tenía que perder sí o sí. ¿Y ahora aquí qué tengo que hacer? Golpear esto con fuerza, ¿no? Y esto será con las bombas. ¿Qué me escondéis? Un arma buena, por favor. Una rupia plateada. 100 rupias. Nuestras primeras rupias. Ahí está. Genial. Ahora aquí paralizamos. Y golpeamos. A ver, voy a ponerme... La lanza. Suficiente, ¿no? Ya ves. Buenísima. Este cristal había que golpearlo. ¡Hulo! Ahí lo tenemos. Diamante. El mineral más valioso que puede hallarse en Hyrule. Sus destellos han encandilado a generaciones enteras. Llegando a pagarse precios exorbitantes por él. O sea, para vender, ¿no? De lujo, tío. Que no tengo rupias y al final me voy a hacer millonario. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Hay que mirar bien el paisaje. Porque desde aquí me puedo impulsar. Pero ¿dónde me interesa ir? De hecho, ¿dónde está el poder, tío? Aquí. Vale. Digo, no puede haber otro sitio. Con esto completamos nuestro quinto santuario. Recogemos nuestro símbolo de valía. Ahí está. Y nos cura. Excelente. Buen santuario. En el que hemos sacado un montón de armas poderosas. Aunque, como digo, las armas de guardián creo que se rompen muy fácilmente. Pero bueno, tienen muchísimo daño. ¿Y la espada esa de doble filo con 50 de fuerza? Dios mío. Y aquí estamos. Misiones secundarias, pone. Voy a intentar llegar hasta la torre. Hay guardianes. Eso es un problema. Pero me gustaría llegar hasta la torre para poder teletransportarme. Y aparte, pues, desbloquear mapa. Pero como me vea ese guardián... Estoy acabado, ¿eh? A ver si consigo llegar sin problemas a la torre. Y así la conquisto. Así voy más rápido. Vamos, vamos, vamos. Ya me han visto. Bueno. Madre mía. No tengo energía, ¿eh? Voy a esperarme a recuperarla. Entre que me persigue este y me apuntan los guardianes... Mira, otro me está apuntando. Por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que intentar impulsarme cuanto menos mejor. Pero claro, si me apuntan... Vale, aquí descanso. Poco a poco. Me ha revintado, tío, tío, una... El guardián... Está ahí vigilando, ¿eh? A ver dónde me deja esto. Me dejará cerca, ¿no? De la torre. Tengo que subir como sea. Es peligroso. Vale, aquí al lado. Deja de dispararme. Vamos allá con el segundo intento. Mírale qué pesado el guardián ese. Me tiene fichado. Aquí descanso. Vale. Voy a intentar... Ahí está. Salir de su rango, aunque ahí tengo a otro guardián... Que me va a apuntar en cuanto... Me vea. Míralo. Vale. ¡Uf! Dios mío. Bien, bien, bien. Lo estoy haciendo muy bien. Igual, recuperamos estamina. Ahí está. Que no les dé tiempo a dispararme. Me apuntan dos. Hay tensión, ¿eh? Yo creo que ya he llegado prácticamente. Vale, muy bien. ¡Uf! Ha estado complicado, ¿eh? Pero lo hemos conseguido. Nos hacemos con esta torre. Piedra Sheikha verificada. Iniciando la activación de la torre. Y ahora ya tenemos nuevo teletransporte. A ver si desbloqueamos muchísimo mapa. Espero que sí. Obteniendo información del entorno. Pues bastante, ¿no? Bastante mapa. Nueva función. Sensor Sheikha. ¿Cómo localizar santuarios? El sensor reacciona al acercarse a santuarios a los que todavía no has accedido. Al poner rumbo en la dirección donde la señal es más fuerte, llegarás al lugar indicado. Se puede activar o desactivar con Y desde el mapa. Interesante. Vale. El icono del sensor figura a la izquierda del minimapa. Al dirigirse en la dirección en la que la señal es más fuerte, se pueden encontrar nuevos santuarios sin explorar. Yo quiero hacerlos todos, así que me viene bien. De hecho, santuario de Hakambal. Este es el que ya hemos hecho. Y estos también son los que hicimos. Dios, hemos desbloqueado un montón de mapa. Estoy viendo un santuario muy cerca del castillo. Y me están dando ganas de ir hasta allí, ¿eh? Y hacer ese santuario. Lo que pasa que puede que haya un montón de guardianes por esa zona. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Vamos hasta allí? ¿O lo intentamos? Venga, allá vamos. A por el santuario. Ojo, no me darán, ¿no? Voy a ver si le esquivo. Uf, me ha disparado. Espero que no haya muchos guardianes. Por favor. Lo mismo es imposible llegar, ¿eh? Con cuatro corazones. Ya veremos. Podemos ir escondidos entre los árboles. Sí, hay un montón de guardianes. Uf. Una seta. Seta brillosa. Una seta anaranjada difícil de encontrar, pero muy valorada en la gastronomía. Cocinada correctamente te proporcionará resistencia extra. Dios, si es que hay guardianes voladores, es verdad. Va a ser imposible, ¿no? Llegar. Ese guardián volador me va a ver. Y encima también hay más terrestres. Uf. Complicado. Yo lo intento, ¿eh? En teoría, ese guardián volador... ...sólo mira donde esté apuntando su foco. Esa es la teoría. Espero que funcione así. Y que estos guardianes no se despierten, por favor. Vale, pero es que ya hay uno despierto ahí, tío. Eh, puedo examinarlo. Mira, tornillo. Vale, ¿cómo hago para esquivar a ese tío? Vale. Uf. Vale, buena. Que no me vea, que no me vea. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Sí viene, eh. Viene a por mí. ¡Vamos! Santuario de Taiyuk. Examinar. Vamos a entrar rápido. Que si no me revientan estos guardianes. Vamos, Link. Para adentro. Uf, esto va a estar complicado, ¿eh? Esto era combate. Voy a ponerme espada de guardián. Estoy curado. Pues vamos allá, sin miedo, ¿eh? Me aparece el robocito. Tiene una lanza. Verás tú. Venga, por él. Vale. Cambiamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí me espero, ¿no? Creo que ese láser me reventaba. Así que... Aquí estoy bien. Ahora. ¡Vamos! ¡Hasta luego, robocito! Mi recompensa. Eso es lo que quiero. Mi recompensa. ¿Qué es esto? Materiales. Y esta lanza... Es una lanza de esas básicas de 10. Hombre, me esperaba que me diesen algo mejor, ¿eh? A ver el cofre. A ver el cofrecito. ¿Qué para ser un santuario que está cerca del castillo? Tienen que dar algo bueno. Vamos a ver. Una lanza real. ¿Veis? Esto ya es más impresionante. Lanza real 26 de fuerza. Lanza que la familia real de Herule reservaba a quienes destacaban por su pericia con esta arma. Su bello diseño es obra del artesano de cámara de la familia real. ¡Guau, tío! Este arma es una pasada, ¿eh? Es súper bonita. ¡Qué guay! Y ahora a recoger nuestro poder. Otro símbolo de valía. Y después de haber superado esta prueba de fuerza, dejaremos este vídeo por aquí. Hemos conseguido un arma ultra bonita. Y la verdad es que ha merecido la pena llegar hasta este santuario. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Dejad un buen like al vídeo para apoyar The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.